¿Qué es el tema de residuos? Entonces ahí esa es la base del por qué existen residuos. Entonces dice, es cierto, 20 mil salvadoreños lo prefirieron a usted y solo 3 mil a él, pero si nos vamos por usted ya no va a haber representatividad en el pleno, en la discusión y en el debate, en la toma de decisiones de esa minoría y lo justo es que esa minoría tenga voz. Pero donde yo creo que está mal esa fórmula y hay que cambiarla es que precisamente porque van a salir dos personas representativas de esa minoría en base a residuos. Cuando usted, si quiere tener representatividad en el pleno, debería de haber un número, está bien, pero reducido, no de esa manera en el cual salen beneficiados de una manera increíble y totalmente proporcional. Se violenta el principio de proporcionalidad.